Bell. De Gamer. Capítulo 13. Van Argan de Tsundere. La noche aún reinaba en el área segura del décimo octavo piso. Nuestro peliblanco protagonista logró llegar al campamento a salvo. El peliblanco tomó un breve baño para después dirigirse hacia la zona donde él acampaba con Hermes y Ouka. Aunque su cuerpo estaba extremadamente cansado, aún sentía gran dolor en todo su cuerpo. El cansancio que tenía era más mental y psicológico que otra cosa. Cómo deseaba dormir en una tienda. Antes de que Bell pudiera dar otro paso este sintió que alguien lo tomó de su mano. Oí que actualmente estás durmiendo al aire libre. Habló una voz femenina con la que Bell se había familiarizado recientemente. La elfa Tsundere medio lesbiana de nombre Lefilla había tomado su mano y detenido su andar. Hoy me salvaste en más de una ocasión, necesitas descansar, por lo que puedes dormir en mi tienda. Habló Lefilla mientras cada vez su tono de voz se iba haciendo más y más bajo. Bell por su parte parpadeó un par de veces, no sabía si confiar en ella, aún existía la posibilidad de que lo matara mientras dormía. Bell se quedó mirando el techo de la tienda en la que estaba como si fuera lo más interesante del mundo, por un buen rato, mientras repasaba todos los sucesos que habían sucedido hoy. El peliblanco por pura casualidad se dirigió a su inventario y vio las piedras mágicas que había conseguido. Tenía dos piedras mágicas de la planta que intentó matarlo a él y a Lefilla, por lo que podía ver cada piedra tenía un precio de 350.000 valis, algo increíble, igualmente el botín de ese monstruo el cual era unas hojas de color azul tenían un valor de 100.000 valis. Después estaban las piedras mágicas de las violas, cada una costaba 200.000 valis, y su botín costaba 500.000 valis. El peliblanco al no saber nada de esos monstruos decidió guardar una piedra de los dos tipos que tenía para mostrárselo a Eina después. Las demás las vendió sin pensarlo mucho. Bell de inmediato pudo ver como su dinero incrementó en 7, 850, 000 valis, algo ridículamente increíble. Con todo lo que iba a ser hecho, Bell procedió a dormir cómodamente en una cálida tienda y en un cómodo saco de dormir. Hoy era el día en que la familia Loki dejaría el décimo octavo piso. Los antídotos habían llegado de la superficie a última hora de la noche anterior, así que finalmente eran capaces de irse como un grupo. Los sonidos de los aventureros de la familia Loki desmontando el campamento sonaban de todos los alrededores. ¿Qué diablos es todo esto de que el mocoso conejo ese estuvo aquí, eh? ¿Por qué nadie me dijo nada? Gritó un iracundo hombre lobo. Porque sabíamos que harías un ataque, tal como lo estás haciendo ahora. Vamos, ya. Prepárate para salir. Habló Tiona mientras jalaba a Bete por la fuerza. Te mostraré un ataque, estúpida amazona. Gritó Bete con más ira de lo normal. El día finalmente había llegado para que el grupo de expedición regresara a la superficie. Fue en medio de toda esta actividad bulliciosa que Bete se enteró de la presencia de Bell en el campamento, un hecho que no aprovechó con calma, y sobre el cual estaba interrogando a Tiona y Tione. De hecho, dado el reciente viaje del hombre lobo a la superficie, todo lo que había sucedido con Bell sería una gran sorpresa. Incluso la noche anterior, cuando Bete finalmente había regresado, estaba demasiado cansado como para darse cuenta de los invitados adicionales que habían recogido, habiendo ido directamente a la tienda más cercana y rápidamente se desmayó. Tiona y Tione sabían muy bien qué efecto tendrían las noticias en Bete, así que hicieron lo que siempre hicieron y simplemente no le dijeron nada. Oye, Ice. ¿Es verdad? ¿Sobre el mocoso? Habló Bete mientras se volteaba hacia Ice. Es, cierto, respondía Ice con franqueza. ¿Qué demonios? Bete sacó la lengua con disgusto, antes de cerrar la boca lentamente. De repente, un silencio muy extraño e incómodo se apoderó de él. Ice inclinó la cabeza hacia un lado, confundida, antes de que Bete se inclinara hacia adelante, su voz no era más que un susurro. ¿Entonces, entonces es verdad? Preguntó Bete con incredulidad. ¿Qué es verdad? Preguntó Ice. Ya sabes. Eso. Eso, uh, ya sabes, sobre él, echando un vistazo a todas las chicas en un baño, preguntó Bete. La normalmente impasible Ice sintió un rubor en sus mejillas cuando sus ojos se abrieron con sorpresa. Su mirada se puso de pie cuando comenzó a frotarse las manos, antes de que, finalmente, sin decir una palabra, asintiera. No había manera de ocultar su vergüenza. Bete se detuvo en shock ante la confirmación de sus temores. Ese, ese bastardo. Tan fácilmente logrando lo que nunca pude. Maldijo Bete mientras apretaba su puño con ira. Ice. Habló Bete con una seriedad increíble. Justo cuando Ice estaba a punto de explicar que Hermes había atraído a Bell hacia adentro, Bete hizo un cambio de actitud de repente imposible de leer, casi como si su arrebato anterior nunca hubiera ocurrido. Sus ojos ámbar la miraron con una especie de destello salvaje. Si él llegó aquí, a los niveles medios, ¿eso significa que ahora es un nivel 2? Preguntó Bete con un brillo salvaje en sus ojos. Ice asintió por segunda vez. ¿Ese bastardo, dónde está él, eh? Preguntó Bete. La expresión de Ice se endureció, no se parecía del todo a su expresión normal, mientras su boca se cerraba. ¿Dónde estaba Bell? En su tienda, sin duda. Ella lo había visto a él y estía yendo allí hacía poco. Pero Ice no estaba dispuesta a decirle esto a Bete. De hecho, Ice esperaba evitar que Bell y Bete se reunieran por completo. Ya había sucedido hace casi dos semanas, el primer día de su expedición. Habían estado serpenteando a través del séptimo piso cuando, por cualquier razón, Ice había sufrido el mayor impacto de todos los tiempos. La idea de que la meta a la que Bell aspiraba no podía ser otra que Bete. Incluso ahora, ella no había sido capaz de deshacerse de este pensamiento. Y aunque había tenido muchas oportunidades de preguntarle sobre eso ahora, tenía los pies fríos en todo momento. ¿Qué pasaría si fuera verdad, y en realidad era Bete quien estaba estimulando al chico? Señor Bete. Todo esto ha sido por ti. Haría cualquier cosa para que me aceptes. ¿Ah? ¿Realmente crees que te daré el mínimo de atención por algo como eso? Me esforzaré aún más. ¿Piensas que me puedes seguir? Maldito conejo. Me gustan los apodos chico tomate maldito conejo, me alegra y me seguiré esforzando. La escena se desarrolló en la mente de Ice como una especie de comedia romántica, con ojos brillantes y todo mientras corrían uno detrás del otro con una puesta de sol detrás de ellos. A ella no le gustó eso. No, a ella no le gustó ni un poco. De hecho, la pequeña Ice dentro de ella actualmente estaba amontonada con sus brazos alrededor de sus rodillas mientras hacía pucheros en silencio. Ella no quería ver eso. Era demasiado desgarrador. Por eso, en ese momento, Ice simplemente decidió hacerse la tonta. Por allí, en alguna parte, respondió Ice en lo que solo se podría denominar una mentira descarada, evitando el contacto visual con Bete mientras señalaba en la dirección completamente equivocada. Por aquí, ¿eh? Habló Bete mientras salía en esa dirección, claramente listo para arrancar el hueso de alguien. Le dolía mucho a Ice mentir, pero incluso a pesar de la culpa que tiraba de su mente, habría hecho lo mismo otra vez si se le hubiera dado la opción. Ahora que lo pensaba, incluso el nombre típico de Bete para el chico había subido de nivel, ya no era mocoso tomate sino mocoso conejo. Sí, había hecho lo correcto, pensó Ice para sí misma, tragando saliva. El hombre lobo de nombre Bete loga suspiró. Él sabía perfectamente que Ice le había mentido, a la rubia simplemente no le era posible mentir, era muy obvia. Después de todo él nunca caería en sus mentiras. Bete camino con un extraño sentimiento en sus adentros, era demasiado raro, él se había emocionado cuando vio pelear a ese conejo contra el minotauro, y ahora había llegado hasta este punto, era simplemente increíble. A diferencia de otros debiluchos no se había quedado sentado a esperar su muerte, se había puesto de pie y había llegado hasta acá. Aún así, era demasiado pronto. Alguien debía darle una lección y bajarlo de su nube antes de que muera por engreído. No permitiría que un futuro aventurero de primera clase muera por confiado. A un Ice lo odie, él iba a darle una paliza a ese conejo y le iba a hacer entrar en razón. Le demostraría que tan malvado y despiadado es el mundo de los aventureros. Bete al fin encontró a Bel y se paró en frente de este conejo, gruñó Bete mientras miraba con desprecio a Bel. Bel por su parte retrocedió unos pasos ante la presencia de Bete. Muchos aventureros dejaron lo que estaban haciendo y se reunieron alrededor de Bel y Bete. Los gritos de apoyo hacia Bete y las súplicas de que golpeara a Bel no se hicieron esperar, después de todo aún sentían rencor hacia este. Derrotó a un minotauro anormal siendo nivel 1, llegó a nivel 2 en un mes, llegó hasta este piso en menos de una semana después de volverse nivel 2. Mató a un Goliath el solo. Aguanto golpes de fin a toda potencia, hirió a este mismo. Definitivamente increíble, pensó Bete. Inclusive vio a Ice desnuda, escapó de las garras de la muerte e inclusive se hizo amigo y durmió con la más grande admiradora de Ice después de eso, pensó Bete mientras sonreía salvajemente. Los hechos le hacían difícil el no respetarlo. Por su parte a Bel le llegó una notificación. Nueva misión disponible. Prueba de Vanargand. Descripción. Ten una pelea con Bete Loga hasta que este te reconozca recompensa. 50.000 experiencia, aumento de reputación con Vanargand, aumento de reputación con Loki familia, aliado invaluable, regalo sorpresas y fallas. Heridas graves, posible muerte, disminución de reputación con Vanargand, disminución de reputación con Loki familia. Acepta si no. Bel vio su alrededor y se vio rodeado, acaso tenía posibilidad de rechazar la misión. Por su parte Bete sonrió cada vez más salvajemente antes de girar su cabeza hacia un lado y gritar. Ustedes cállense. Grito Bete con ira. Como odiaba que los débiles se sentarán a esperar que alguien los salve, si querían romperle los dientes a ese conejo, pues que lo hagan, pero no tenían valor se quedaban sentados con la cola entre las patas. Y aún así odiaba más el hecho de que apreciaba a esos estúpidos debiluchos. De un momento a otro Bete apareció delante de Bel y lanzó una patada hacia este, patada que dio en el pecho de Bel y causó que saliera disparado hasta impactar contra un árbol, árbol el cual partió en dos y siguió de largo hasta que lo perdió de vista. Bete bajó su pierna y se quedó con una mirada atónita. La sensación que tuvo era anormal. Sentía haber pateado un bloque sólido de metal, no el pecho descubierto de un aventurero de tercera clase. Bete loga. Nivel. 5. HP. 600 de 600. Lo último que pudo ver Bel antes de salir disparado como proyectil fue el HP del hombre lobo. Bel salió de entre un montón de escombros y sacudió su ropa, a diferencia de cuando peleó en contra de Finn, esta vez no había recibido daño aparente. Ahora que lo pienso, porque tiene un HP mayor de lo que debería, pensó Bel, según los estándares que le habían dado. Un aventurero de nivel 5 debería tener 475 de HP y uno de nivel 6, 570. No entendía por qué no encajaban sus niveles, Bete nivel 5 tenía 600 de HP, y Finn nivel 6 tenía 750, muy lejos de lo que debería ser según él. Las estadísticas en personas no afectadas por esta habilidad aumentan aleatoriamente, dependiendo sus logros y entrenamiento. Al poseer esta habilidad subes 95 puntos de HP por nivel, pero igualmente las estadísticas se pueden aumentar de forma especial, dicha forma es al llevar el cuerpo al límite y después descansar un tiempo adecuado. Bel suspiró mientras empezaba a caminar, antes de acelerar su paso para llegar más rápido. Bete soltó un pequeño gruñido al ver a Bel regresar sin un rasguño. El hombre lobo no tardó en lanzar patada tras patada al cuerpo de Bel. ¿Cuántas ya había conectado? 20, 30 tal vez, no lo sabía. Pero ese conejo se mantenía en pie, bloqueando cada ataque con sus brazos desnudos. Esto definitivamente no era normal, nadie podía tener ese poder, era imposible, antinatural, ¿acaso él era tan débil? Bete gruñó en era antes de empezar a golpear más salvajemente. Bel dio un suspiro mientras veía al hombre lobo el cual casi parecía que iba a enloquecer. Los golpes de Bete actualmente mientras eran potenciados por su ira, lograban infligir 70 puntos de daño, pero la defensa de Bel era de 80. Bel al ver una abertura lanzó un golpe a Bete el cual dio de lleno en su rostro, para después lanzar una patada que dio en el estómago de este. Bete loga. HP. 454, 600. Bel apretó su puño mientras lo veía fijamente, ¿acaso él era más fuerte que un nivel 5? Definitivamente ya estaba a la misma altura que ella. Esto no es divertido. Bel parpadeó un par de veces ante esto. El peliblanco llevó su vista hacia el hombre lobo el cual estaba tirado en el suelo. Bel tembló ante lo que acaba de ver. El hombre lobo se levantó con su mirada inyectada en sangre. Bete loga ha sido admitido en la función party, déganme ahora lo está afectando. Yo no pedí eso, gritó Bel en su mente mientras sentía dolor en su estómago. Al bajar su mirada pudo ver el puño de Bete incrustado en su estómago. Los puntos de daño de Bete subieron de 70 a 117 de golpe, su HP se había regenerado por completo y había aumentado hasta 1255. Bete volvió a lanzar un puñetazo que dio de lleno en la cara de Bel, rompiendo la nariz de este. Bel lanzó una patada a Bete que hizo retroceder a este unos pasos mientras se tambaleaba. Actualmente por el defensa física de Bete, Bel le estaba infligiendo 28 puntos de daño, y Bete por el defensa física de Bel estaba infligiendo 37 puntos de daño, combinando su ataque y ataque físico. Ambos peleadores comenzaron a lanzar golpes a diestra y siniestra mientras sus barras de HP bajaban tras cada golpe. Bel tuvo que empezar a adivinar donde Bete encajaría el siguiente golpe, era realmente difícil de predecir. Por parte de Bete la tenía realmente difícil, donde él conectaba un golpe, Bel le encajaba 5 a él. Sus sentidos estaban desfasados, tenía la velocidad, pero sus reflejos le estaban fallando como nunca lo habían hecho. Combinado a la sangre y sudor que empezaba a molestarlo. Esta pelea estaba siendo de las más difíciles que haya librado nunca. En las gradas todos estaban en total silencio al presenciar la increíble batalla que se estaba librando enfrente de sus ojos. El lobo y el conejo estaban pelean salvajemente con la intención de tumbar a otro. Ambos peleadores ya había quedado bañados en su propia sangre y aún así seguían lanzando golpes sin intención de rendirse. Oye no deberíamos interferir, preguntó Tiona. ¿Tú te arriesgas? Preguntó Tione, para ella personalmente meterse en medio de los dos estaba fuera de discusión, ella quería llegar en una pieza a la superficie. Bueno creo que ya fue suficiente, habló Finn al ver a ambos contrincantes respirar pesadamente. El lobo dio un suspiro antes de golpear su lanza contra el suelo generando un pequeño cráter. Vete, ya fue suficiente. Gritó el lobo. Vete y Bella al oír la voz del lobo detuvieron su pelea y voltearon a ver a este. TCH, la próxima definitivamente te tendré en el suelo rogando por tu vida. Habló vete mientras empezaba a caminar con las manos en los bolsillos. Has completado tu misión, disfruta tu recompensa. Tu reputación con Beteloga ha subido a amistoso. Bel parpadeó un par de veces al leer lo último. ¿Amistoso? Imposible. Pensó Bel con total incredulidad. Bel volteó a ver al hombre lobo el cual gruñó a un aventurero que pasaba de largo. Resultados de la pelea. Ganador. Empate. Duración. 12 minutos. Belcranel. HP. 141 de 400. Golpes dados. 24. Golpes recibidos. 43. Beteloga. HP. 630 de 1255. Golpes dados. 43. Golpes recibidos. 24. Bel caminó con algo de dolor un árbol cercano. Todo el cuerpo le dolía y sentía que se iba a desmayar. El peliblanco apenas llegó al árbol se recostó en este y suspiró pesadamente. Antes de lanzar varias veces su magia de regeneración. Bel alzó su mirada y vio al cielo mientras se perdía en sus pensamientos. Amistoso, como demonios Bete era amistoso. Bete era la representación de todo lo contrario a amistoso, a él le era más creíble el que Bete lo quisiera matar a que sea amistoso con él. Ahora que lo pensaba. ¿Cuál es la opinión de los demás de mí? Se preguntó Bel a sí mismo. Para su buena o mala fortuna la respuesta le apareció enseguida. Nivel de reputación. Personas más importantes. Estia. Admirado. Freya. Admirado. Lili Ruka Arde. Admirado. Rjulion. Admirado. Eina Tuye. Admirado. Sir Flova. Admirado. Wendy Crosso. Amistoso. Miach. Amistoso. Natsa Eri Suiz. Amistoso. Andia Frommel. Amistoso. Zlohe Rollo. Amistoso. Lunoy de Faust. Amistoso. Mia Grande. Amistoso. Aizu Ajenstein. Amistoso. Tionair Yute. Amistoso. Beteloga. Amistoso. Lefi Yaviridis. Respetuoso. Findeimne. Respetuoso. Yamato Mikoto. Respetuoso. Itachi Chigusa. Respetuoso. Kasima Ouka. Respetuoso. Otar. Neutral. Tione. Neutral. Asfi. Neutral. Rivera. Neutral. Gareth. Neutral. Hermes. Incierto. Alen Frommel. Odiado. Ogni Ragnar. Odiado. Edín Sellando. Odiado. Greer Gulliver. Odiado. Alfrig Gulliver. Odiado. Balin Gulliver. Odiado. Berling Gulliver. Odiado. Nivel de reputación familias. Estia familia. Admirado. Miach familia. Amistoso. Takemikazuchi familia. Respetuoso. Loki familia. Neutral. Freya familia. Odiado. Bell adquirió una mirada pensativa, ¿por qué lo odiaban tantos aventureros de primera clase? ¿Por qué era odiado en la familia Freya? Muchas preguntas y pocas respuestas surgieron en su mente. ¿Pero qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Pensó Bell. Después de meditarlo un rato, Bell bajó su mirada a su mano. ¿En serio era fuerte? Esa pregunta rondaba su mente. Pudo darle pelea a Bete e incluso lo pudo haber derrotado, pero apenas este fue potenciado sin querer por su habilidad. Él apenas recibió la potencia de su habilidad. Literalmente le dio la paliza de su vida. Probablemente si actualmente peleará con Aysel ganaría. Pero sería una victoria justa. Tomando en cuenta su ultratramposa habilidad él pensaba que no. Si ella estuviera siendo potenciada por su habilidad seguramente sería ridículamente fuerte. Bell con todo esto en mente suspiró antes de ponerse de pie. La habilidad de Gamer te permitirá crecer más rápido de lo normal y potenciará tus habilidades, debido a que tu inclusión aparte fue forzada todo el experiencia. Piedras mágicas y botines de monstruos que obtengas gracias a esta habilidad serán transferidos a Bell Cranel. Si aceptas esto de Gamer te hará la vida más fácil. Aún así, esta habilidad solo funcionará al 10% de su totalidad, no podrás mejorar tus magias o habilidades ni tampoco comprar estas. Las personas autorizadas para hablar sobre esta habilidad son Bell Cranel, Lily Ruka Arde, Wendy Crozzo, y la diosa Estia, si mencionas alguna palabra de esto a alguien más, Game Over. Bete suspiró mientras era regañado por Finn. Él estaba prestando mucha más atención a las notificaciones que le estaban llegando que a los regaños de Finn. Se recomienda configurar el inventario para que los ítems que dropeen los monstruos vayan directo ahí. Bete dio un asentimiento mental mientras hacía lo dicho. Después de haber hecho lo que las notificaciones le dijeron, él se dirigió a su estado y esbozó una sonrisa salvaje. Nombre. Bete loga. Género. Masculino. Edad. 22 años. Familia. Loki. Título. Vanargand. Dinero. Nivel. 5. 9. Experiencia. Points. 325. HP. 1255. Regeneración de HP. 19 por M puntos de mana. 496. Regeneración de mana. 12 por M inteligencia. 30. Sabiduría. 100. Vitalidad. 90. Ataque. 94. Ataque físico. 23. Defensa física. 45. Ataque mágico. 5. DM. 10. Fuerza. 4700. Resistencia. 4500. Destreza. 5000. Agilidad. 6200. Magia. 1050. Según había entendido al principio tenía 600 de HP, HP que ganó de manera especial y que se mantuvo intacto para después agregarle 475, lo correspondiente a su nivel. Y luego se le sumaron 180 puntos a su HP, por los 90 de vitalidad que tenía. Lastimosamente no pasó lo mismo con lo demás. Su ataque siempre, aunque no esté siendo afectado por Degamer, aumentaría con su fuerza. El HP por otro lado es variable no depende de nada más, o mejor dicho depende de muchas cosas diferentes. BT dirigió su mirada a sus puntos, iba a disfrutar lo que venía a continuación como pocas cosas. Primero depósito 100 puntos en las estadísticas más importantes para su estilo de pelea ataque para aumentar su poder destructivo, y defensa física por razones obvias para tener más protección. Después depósito 50 puntos en sabiduría para aumentar su HR y regeneración de mana. Finalmente depósito su sobrante 75 puntos en DM. Él no poseía magias de ataque como Riberia o Lefilla, así que el ataque mágico era inútil para él, pero en contraste eso no implicaba que él no iba a resistir ataques mágicos en un futuro, por lo que DM era lo más inteligente de aumentar. Vete ya vámonos. Vete al oír para él la molesta voz de Tiona empezó a caminar. Oye déjame ir al frente esta vez. Habló Vete mientras pasaba al lado de Finn. Vete siguió su camino hasta llegar cerca de cierta herrera de piel morena. Necesito que hagas algo para mí. Habló Vete. Tsubaki ante el repentino llamado de Vete alzó una ceja sin entender. TCH. No preguntes solo necesito que construyas cierta cosa. Habló Vete con molestia. Tsubaki se alzó de hombros y asintió. La palabra bestia se quedaba corta para describir el repentino cambio de Vete. Su fuerza había aumentado drásticamente hasta el punto de que era difícil seguirle el paso. Solo Ice podía hacerlo. Él igual había sufrido un cambio brusco en cuanto a su fuerza, era más aterradora que antes, los pobres monstruos que se le acercaba eran barridos como nada más que basura, si no les golpes hacían estallar a los monstruos. Ellos dos eran imparables, como si hubieran subido de nivel. Como si hubieran evolucionado, su fuerza no era normal. Había algo diferente, pero nadie sabe qué era. Si ya de por sí ellos dos podían arrasar con los monstruos en estos niveles, ahora era otro nivel, otra categoría, como si su fuerza se hubiera doblado de la nada. Momento antes con Ice. La rubia veía con los ojos bien abierto lo que estaba sucediendo enfrente de ella. Lo que siempre había querido, la posibilidad de ser mucho más fuerte de lo que ya era. Su objetivo se estaba haciendo cada vez más cercano. Ella oyó atentamente cada palabra que salía de la boca de su salvador, todo lo que él había dicho lo había memorizado. También había grabado en su memoria la oración no decirle a nadie más, no acababa de entender cómo era que él había obtenido tan fantástica habilidad, pero no tenía necesidad de indagar, no iba a hacer preguntas que pudieran molestar a su salvador. Simplemente sonrió y dio las gracias. Nombre. Aizu Ajenstein. Género. Femenino. Edad. Dieciséis años. Familia. Loki. Título. Princesa de la espada. Dinero. Nivel. Seis. Cero. Experiencia. Points. Trescientos cuarenta y cinco. HP. Mil doscientos sesenta y cinco. Regeneración de HP. Diecisiete por M puntos de mana. Seiscientos cincuenta y cinco. Regeneración de mana. Veintitrés por M inteligencia. Veinticinco. Sabiduría. Ciento dos. Vitalidad. Setenta. Ataque. Sesenta y ocho. Ataque físico. Diecisiete. Defensa física. Treinta y cinco. Ataque mágico. Treinta y dos. DM. Sesenta y cinco. Fuerza. Tres mil cuatrocientos. Resistencia. Tres mil quinientos. Destreza. Cinco mil cien. Agilidad. Cinco mil novecientos. Magia. Seis mil quinientos. Aiz sonrió al ver sus estadísticas, después le dijeron algo súper complicado sobre que ahora obtendría dos ítems y dos experiencias, la normal y la proporcionada por la habilidad. Su salvador le dijo que por alguna razón todos los ítems y la experiencia que brindaba la habilidad se le serían trasladados a él, pero que ella se quedaría con los ítems que suelten los monstruos. Y con la experiencia a la que siempre ha estado acostumbrada a él, exilia. Después de haberle explicado todo eso su salvador se fue dejándola sola. Aiz aprovechando que aún tenía unos minutos antes de irse distribuyó sus puntos lo mejor que se le ocurrió. Noventa y cinco para ataque, ochenta para defensa física, cincuenta para ataque mágico, cincuenta para DM. Y setenta en sabiduría. Con eso hecho ella se fue con una sonrisa en su rostro. Directo hacia la superficie. Bell dio un pequeño suspiro. Ya habían pasado unas horas desde que la familia Loki abandonó el piso 18, desde que ellos se fueron no le habían estado parando de llegar notificaciones sobre haber recibido experiencia ítems. Al parecer Bette y Aiz se habían convertido en pequeñas máquinas generadoras de experiencia y dinero fácil. Pero por lo que había logrado averiguar él no subiría de nivel por la experiencia que recibiera de estos dos, pero si podía usarlo libremente como deseara para mejorar sus habilidades o magias, o incluso para comprar más de estas. Definitivamente él era malo guardando secretos. Fin del capítulo. 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 Fin del capítulo.